Un proyecto de ley de indulto general a los presos y condenados en protestas desde el 7 de octubre hasta hoy. Eso fue lo que presentaron los senadores Adriana Muñoz y Juan Ignacio La Torre la tarde de este miércoles en el frontis del Congreso. Una iniciativa que cuenta además con las firmas de Isabel Allende, Jasna Proboste y Alejandro Navarro. Según los parlamentarios y de acuerdo a cifras de organismos de derechos humanos, serían 700 las personas detenidas y con procesos pendientes desde las semanas previas al estallido de octubre del año pasado. En el gobierno discrepan y aseguran que son 230, pero más allá de los números, los senadores que impulsan este proyecto explicaron sus motivos. No son personas que han delinquido, no son personas que han hecho vandalismo, son personas que han salido a la protesta social. Es por eso creemos que esta ley de indulto general por una sola vez puede eximir a todos estos jóvenes de la responsabilidad penal. Este proyecto de ley implica básicamente delitos de desorden público, que son la inmensa mayoría delitos contra la propiedad. La iniciativa de los parlamentarios opositores fue rechazada de plano desde el oficialismo. El proyecto de ley es claramente improcedente. No hay en Chile personas privadas de libertad por sus ideas. Esta es la ley del embudo. Ancho para la izquierda y angosto para aquellos que piensan distinto a la izquierda. En unidad constituyente, las reacciones fueron desde la cautela hasta la distancia. Yo en general no he sido muy partidario de indultos antes y tampoco ahora. Más allá de que se puedan revisarse estas situaciones, pero con la vía jurisdiccional. Y tal como el presidente en el pasado nos presentó una solicitud de indulto y la tramitamos en el Parlamento, creo que aquí hay que estudiar el caso. Diputados del Frente Amplio y el PC habían visitado durante el mediodía familiares de algunos de estos presos que han realizado ayunos para pedir un indulto que los parlamentarios se comprometieron a apoyar.